Miren quién está en Miami, Nacho Capitán, nada más y nada menos que Mocho Capitán o Fernando Echevarría, está en Miami señores, miren los memes por supuesto no se han hecho esperar, esta es de la página de Facebook Meme, que pueden seguirla y dice si no me subes el salario, ah no, no, ah y este es de Cascabel y Látigo de Instagram, te están haciendo un gran trabajo en Facebook y ahora tienen Instagram también, Cascabel y Látigo, miren a Fernandito Echevarría. Echevarría, Mocho Capitán o Nacho Capitán en Miami, con su cara muy dura después de haber hecho ese spot miserable, ¿por qué te empeñas en democratizarme? ¿por qué me gusta el café amargo? Bueno, los memes no se han hecho esperar, los memes de Luis creo que también le hicieron esa página, les hizo memes, este muchacho de Punta y Coma también, busquen, busquen, porque lo que han hecho ha sido tremendo, ese de Capitán América está muy bueno de Cascabel y Látigo y Nacho, mi vida, se te cayó todo, mi amor, se te cayó la careta, se te cayó todo y además me da mucha gracia porque se les ha caído en el país, ¿no? Lo que les queda son tres afectadas y eso lo estaba diciendo el otro día un amigo mío en Facebook, que el hecho de que este hombre, que hasta ayer era la cara de castrismo, esté en Miami como Serrano y después estén hablando del imperio, del no sé qué, o sea, es la hipocresía personalizada, es la muestra de que ninguno de ellos cree en lo que está diciendo, ninguno de ellos cree que el socialismo es maravilloso y perfecto y el Partido Comunista es digno de nuestro respeto o de seguirlo, hablan y dicen lo que dicen porque les pagan, número uno, a ellos sí les pagan para decirlo y obviamente no lo sienten porque si no estuvieran en Cuba, ¿verdad? No en Miami, entonces ellos son los mercenarios, que por dinero dicen lo que no sienten, dicen lo que no piensan, ahí lo dejo, los memes. Entonces se les está cayendo la careta, se les está cayendo todo y si los soplamos un poquito más fuerte los vamos a tumbar, en menos de lo que canta un gallo, porque es obvio que están desmoralizados, es obvio que no tienen el más mínimo respeto de nadie, ni siquiera los que son supuestamente más fieles defienden de corazón lo que están hablando, ni Mocho Capitán, ni Serrano, ni ninguno de sus más fieles cancerveros, en realidad cree en lo que está diciendo, todos son unos oportunistas que en cuanto hay dinerito por el medio, venden los ideales, supuestos ideales, por el viajecito a Miami, el viajecito al imperio, a la entraña del imperio, ¿verdad? Al corazón del exilio cubano, el corazón de los mercenarios, donde está la mafia de Cuba. ¿Qué hacen aquí? Váyanse para Cuba a cortar caña, a tomar mojito y café con chícharo.